Primera exhibición internacional de tenis Arequipa 2011. Por primera vez en nuestra ciudad, cuatro tenistas de categoría mundial se medirán en el polvo de ladrillo. Los peruanos Luis Orna y Julio Beretta versus los argentinos Mariano Puerta y Sebastián de Cud en dos partidos solos y uno dobles. Sábado 1 de octubre desde las 6 de la mañana en el Club Internacional Arequipa. Venta de entradas en tu entrada de Plaza Vera. Viva TV.